El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para el sábado, la onda tropical número 26 recorrerá el sur y occidente del territorio nacional en el transcurso del día, asociada con una zona de inestabilidad. Con probabilidad de desarrollo ciclónico, se combinará con un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental, generando intervalos de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en el noroeste, occidente, centro y sur del país. Por su parte, la onda tropical número 27 se desplazará por el sureste de México, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre la península de Yucatán, provocando probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con descargas eléctricas en la mencionada península sureste y oriente de la República. Para el domingo, la onda tropical número 27 recorrerá el sur y occidente del territorio nacional, asociada con una zona de inestabilidad con probabilidad ciclónica. Se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Tabasco y Campeche. E intervalos de chubascos en San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.